El mensaje y la convocatoria que hicimos entre nosotros es un mensaje de ganar una elección y gobernar juntos los próximos cinco años. En el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en todos lados, juntos. Y por eso, una vez que estaba dado ese proceso personal, ese proceso institucional, con la energía del proceso de los uruguayos, dijimos vamos a hacer, vamos a darle una hoja de ruta, vamos a obligarnos, vamos a comprometernos, vamos a asentar las coincidencias. Y ahí una vez más desafiamos a los pesimistas y a los escépticos. Una vez más le ganamos al pesimismo y al escepticismo porque había una voluntad atrás de comprometerse con el país en coincidencias y no en diferencias. Es una demostración, es una demostración de respeto, es una demostración de que asumimos un compromiso para hacer cosas. Y yo sé que está de moda, yo sé que está de moda para algunos ante la presión electoral decir que los compromisos escritos se usan cuando pintan. Nosotros nos comprometemos a usarlo, si o si, por respeto a los uruguayos. No vale, no vale en campaña electoral mirar las encuestas, olfatear cómo viene la cosa, y negar lo que uno es. Nosotros somos cinco partidos, son compromisos por el país y eso es lo que vamos a cumplir. Todo el resto, verso. Y por eso, y por eso, y por eso en esta coalición que alguno trató de denostar que era entre cuatro paredes, ¿saben lo que no se dio cuenta? que esta es la coalición del pueblo, no es de los políticos, es la coalición del pueblo. Esa es la fuerza de esta coalición. Ustedes nos dieron esta coalición, ustedes nos empujaron para hacerla. Por primera vez en la actitud nacional, encontraron las coincidencias, descartaron la diferencia, trazaron una hoja de ruta, van rumbo a hacer gobierno juntos, y díganle que este va a ser un presidente de todo, que no va a ser un presidente de un partido político, ni de la coalición de partidos políticos. Estamos convencidos, estamos convencidos, que vale la pena, dentro de cinco años, espero que en estos colores, esté el próximo presidente de la República. Después veremos el cual. Después veremos el cual. No hay apuro. Primero tenemos que hacer, y tenemos que hacer mucho. Pero sí quiero, que en la competencia que vamos a tener, pero que nos encontremos, que nos encontremos en cualquier barrio, en cualquier camino del país, y podamos mirarnos a los ojos con satisfacción, de que estuvimos a la altura, de lo que el país quería, y que valió la pena. Muchas gracias. 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 Gracias.